Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extras Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes Y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extras que me da el juego para vosotros Dentro vídeo Muy buenas a todos que tenemos aquí, un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise El día de hoy os traigo un vídeo muy importante porque dentro de nada, tres días y medio, se va justamente este evento Que es la temporada 1 del campo del tiempo, bueno, del ranking de los bosses Así que os voy a comentar que compro en la tienda y demás y enseñaros que lo reclaméis Porque, dato curioso, yo no lo había reclamado, estaba buscando ahora mismo como reclamarlo y tal Y digo yo, hostia, ¿dónde está esto? Entonces os lo enseño ahora, ¿vale? Y ya sabéis, por dejar un fuerte like, suscribiros, no estáis dejando en los comentarios cualquier duda, sugerencia, idea, lo que otros queráis Probablemente hasta el día 20 no funcionó el código de creador Porque, digamos que digo yo, oye, igual funciona ahora, el viernes, sábado Pero viendo que no funciona hasta el 20, que es cuando acaba la selección y tal Yo creo que hasta el 20 no va a funcionar Que esto mismo pasó cuando salió el juego, ¿vale? Cuando salió el juego pasó exactamente lo mismo Así que nada, si vamos a contenido y vamos a campo de batalla del tiempo Y entramos en temporada 1, campo de batalla del tiempo Depende de lo que hayáis hecho en estos cuatro bosses Que ya sabéis que va habiendo varios, van cambiando y tal, cada temporada Pues depende de lo que hayáis hecho Vais a conseguir más puntos, más recompensas, más de todo Porque depende del ranking No, de momento tenemos estos cuatro Yo, como os dije, ya sabéis Hacedlo, es muy importante Tenéis días para hacerlo Tienen su preparación Después tenéis unos días para hacer la batalla Y poder hacer los intentos y mejorar la puntuación, lo que podáis Y luego, por último, pues bueno, pues se acaba y ya está ¿Vale? Como veis pone aquí caducado Porque caduca, sale el siguiente O si se acabaron ya los cuatro, pues directamente se acaba En este caso nos quedan tres días y trece horas para reclamar recupera Así que tenéis que entrar en cada voz Y darle aquí a reclamar recompensa, aquí abajo Y os darán todas las recompensas que veis por aquí ¿Vale? Os darán esto de rango grupo Este rango general Y esto de divisa de la temporada Que voy a comentar ahora mismo todo Estas coronas sirven para el ranking Esto es lo que va a determinar el ranking que tienes Y esto de aquí sirve para comprar en la tienda de este modo de juego Las cosas ¿Vale? Entonces, bueno Veis que cada uno pues tiene sus propias recompensas Luego aquí también nos dan sombras Que está bien, diez fragmentos de sombras La verdad, bastante guay Otros diez aquí Doscientos cincuenta Y lo veis, más para comprar en la tienda Y esto lo mismo Tops en los que he quedado Dejad en los comentarios Vuestro rango general de cada voz Si lo habéis hecho, ¿vale? Si os apetece, dejádmelo Como veis, yo, bueno Rango de grupo de este Diecinueve Rango general veinte Que es el que interesa Yo creo el rango general Rango de grupo dieciséis Rango general dieciséis Rango de grupo doce Rango general doce Rango de grupo doce Rango general doce Y luego Rango de grupo nueve Rango general nueve Como veis aquí, ¿vale? El mejor que me ha salido Ha sido Baruka Que he quedado rango nueve Entre los diez primeros Los demás quedé entre el diez y veinte Más o menos Aunque no está mal Digamos que a la gente que me enfrento y tal No está nada por nada mal Y esto Pues suma Mil cincuenta Coronas de estas Que son las coronas Como las de Julio César ¿Vale? Y bueno Pues mil cincuenta Pues está bastante bien Porque he quedado top siete Que no está mal Top siete de mi servidor No está nada mal A bastante el top seis Porque el top seis Son mil ciento treinta y cinco Que son ciento veinticinco puntos más Que es mucho más La verdad Igual mejor anda alguno Pues hubiese pillado Sobre todo en la araña Igual hubiese pillado un poco más Pero bueno Igualmente está bien Mil cincuenta Mil cincuenta Le saco cien Bueno Noventa y cinco Al octavo Que está bastante bien La verdad Es un margen bastante amplio Y luego Pues bueno Gracias a eso Pues obviamente tenemos recompensas Que como veis aquí El top siete Me llevaría Seiscientas cincuenta gemas Y luego los tres primeros Se llevan la coronita esta Que está bastante guay ¿Vale? Esta corona se otorga Cuando aparece Sacrificación de temporada Del campo de batalla del tiempo ¿Vale? Y es una corona de honor Que es legendario Solamente lo tiene Los tres primeros Y realmente es Prácticamente imposible ¿Vale? O sea Esto ya Si quieres tener la corona Tienes que ser igual Y le tienes que dar caña ¿Ok? Como veis aquí Me saca literalmente El doble de puntos Prácticamente Serían dos mil cien Y bueno Este me saca Seiscientos cincuenta Seiscientos cincuenta Seiscientos cincuenta ¿Sabéis? O sea Fijaros que del cuarto Al tercero Hay literalmente Cuatrocientos setenta y cinco Puntos de diferencia Es abismal Esto ya es la gente Que está por encima O sea Las cuentas que tiene esta gente Son una locura Porque tiene los personajes Que cagan dupes Locura O sea Es locura extrema Ya llegar a esto ¿No? Luego tenemos la tienda Que es donde vamos a gastar La divisa La moneda esta Que conseguimos Yo creo que la prioridad Si o si Es comprar los diseños De arma exclusivo Es lo más importante Para poder craftear armas Que nos interesen Eso es lo más importante Y después Una cosa que es muy importante Es esto La esencia bisal Para Farmear los personal Las sombras Para mejorarlas y tal Pero yo realmente Voy a pillarme Estos cinco de aquí Yo creo Y luego esto ¿Por cuánto me da? Para Esto no Esto ¿Por cuánto me da? Para siete Conteo de compra Siete Esto me renta siete Mil cincuenta Me renta Yo realmente Personalmente Teniendo en cuenta Que las gemas A ver Si eres free to play Si eres free to play Eh Puede estar bien Que pilles esto ¿Vale? Si no te da para comprar La esencia bisal Puede estar bien Que pilles estos tickets Yo no los pillo ¿Por qué? Porque tengo gemas de sobra Y tengo ya ochenta y pico Tickets de esos Entonces cinco más Cinco menos No me va a ir a ningún lado Pero sin embargo La esencia bisal Si que me va a ir a algún lado ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a necesitar Para mejorar las sombras Al máximo ¿Vale? Si nos fijamos en las sombras Voy a mi igris Por ejemplo Esta mejora solamente Lo que otros queráis Eh Voy aquí Y como veis Nos van dando Eh Bueno Nos piden bastantes cosillas Como veis ¿Vale? Nos van pidiendo cosas y tal Y esto de aquí Cuando llegas al dorao Te piden veinticinco de estos Que es súper complicado de conseguir Por eso pillo esto En vez de este de aquí ¿Vale? Porque eso Pues ya lo iré consiguiendo El Digamos Este de aquí Ya lo iré consiguiendo Pero el otro Más complicado ¿Veis? Esto es En el portal Se puede conseguir Sin embargo Este de aquí Tengo dos Que también se puede conseguir En el portal Pero claro Es más complicado Y luego también Lo debatiré al tiempo Entonces Básicamente yo me pillo esto Por eso Porque son noventa Que es muchísimo Y estos miran saliendo En los portales O eso espero La verdad Porque son más complicados De conseguir estos Que los otros Tengo ya noventa y seis De las sombras Gracias a A las recompensas Que me acaban de dar Ahora mismo Que no está nada mal Han dado bastantes cosillas La verdad Siendo sinceros Y bueno Pues diría un poco el resumen Hacedlo antes de que Se acabe Que son tres días Y trece horas Importante ¿Vale? Tres días y trece horas Reclamad lo que tengáis Canjead lo que podáis Yo ya os digo Lo de las armas Sí o sí Es la prioridad Y luego después Bueno pues podemos Pillar los tickets Podemos pillar Lo que vosotros veáis Depende un poco ¿No? Voy a pillar Ya que tengo 50 ajustos Voy a pillar esto Mismamente Para gastar todo Porque al final Pues no me sirve de nada Tenerlo ahí guardado ¿No? Entonces voy a pillar eso Y ya está Voy a tirar los summons Que tengo A ver si hay suerte Y me toca algo Vamos allá No voy a gastar gemas Obviamente Para tirar una multi Me da igual Le voy a tirar de single en single Y ya está Y listo No voy a andar gastando gemas A lo tonto Me podría tocar algún SSR No hace falta llegar al 64 Me han tocado incluso En la primera y segunda multi Bastantes SSR Incluso dobles Así que yo que sé Igual me toca algo O igual nada Para ya no me la contaré En el vídeo Obviamente ¿No? Tengo 41.000 gemas Por cierto ahorradas Mira eh No está mal Un SR Nada mal Tengo 41.000 gemas ahorradas Y 86 tickets O sea es una locura esto eh 86.000 86 tickets Ojalá fuesen 83.000 Y 41.000 gemas Tengo para tirar Tres rotaciones Estoy guardando y guardando Y guardando Para cuando saquen un festival Saquen algún personaje Tocho Que ya sabéis que en el Marvel Es mucho de festivals Como el 7DS de Grand Cross Así que Cuando llegue ese momento Pues ahí sí que habrá que tirar Porque supongo que sean personajes Que no vayan al banner permanente Como os dije Que Alicia pues irá al banner permanente Como Chae Que en cuanto venga el siguiente banner Pues entrará en el banner permanente Pero habrá personajes Que sean festivals Que no entran al banner permanente Por lo tanto Esos son los que hay que tirar bastante Y me gustaría tener Yo que sé Cuando se haga Tomás André Por ejemplo A un personaje así roto Tirar para Yo que sé Tirar 4 rotaciones 3 rotaciones Me gustaría 4 rotaciones estaría guay Para que me pudiese tocar varias veces Y bueno Tener unos Unos Cuantos 320 summons Más de 300 summons Para Tomás André Me gustaría llegar con eso Y luego pues el resto de personajes Pues simplemente ir A sacar el personaje Y ya está Y tenerlo con su arma y tal Y luego ya me tocará En el banner permanente Pues voy diciendo Y mira pues este personaje me renta Pongo este Pongo el otro Pongo lo que sea Y lo ponemos a desbloquear Como os dije Y os recomendé y demás Así que ahora en fin Espero que os haya gustado el video Como siempre Podéis dejar un fuerte like Como siempre Suscribiros si no lo estáis Muchas gracias por apoyo Grax Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!